qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas tienes la caldera en la cocina y necesitas taparla para que no se vea efectivamente siempre es buena idea porque es una pieza que no combina con ningún proyecto de cocina pero a la hora de taparla quiero que sepas que hay un montón de soluciones que puedes tomar y hoy te voy a traer una que tiene dos puntos súper interesantes aquí está la caldera hemos hecho un mueble hasta la encimera y en este caso mi recomendación es que siempre le dejes aquí un copete de entre 5 y 6 centímetros por dos motivos fundamentales el primero porque podrás rematar la parte inferior con silicona y así consigues que se aísle del interior es decir si se derrama algún líquido nunca entrará hacia adentro y tengo aquí estos tres platos colocados porque quiero que veas que también colocando esta pieza si tienes algún plato alguna fuente alguna tabla algún cubierto puedes abrir y cerrar perfectamente la puerta nunca te va a golpear en ellos si la puerta llegara hasta la encimera este movimiento no lo podrías hacer ese es el primer punto y el segundo punto también muy importante es que hemos continuado la encimera en el interior del mueble dándole el mismo acabado por dentro es toda una pieza continua con esto conseguimos que cuando abras el mueble se vea también vestido en la parte inferior un espacio perfecto para poder dejar aquí dentro también más productos que puedas utilizar en el día a día así que calderas ya estáis dejando hueco para todo un diseño de cocina como dios manda espero que haya escogido muchas ideas en este vídeo yo soy daniel colino vemos el próximo vídeo adiós y y y y y y y